Para mover a México, debemos contar con infraestructura carretera que acelere la actividad económica y permita el crecimiento equilibrado del país para trasladar a millones de personas y productos de forma eficiente, rápida y segura. En un esfuerzo conjunto entre SCT, CDI y el Gobierno del Estado, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos para hacer hoy la entrega del tramo mezquital Santa María de Guasamota, que forma parte del importante eje interregional carretero Durango-Tepic, el cual atraviesa la Sierra Madre Occidental al sur del Estado y tendrá un impacto inmediato en más de 33 mil habitantes de la zona Huicot, hogar de huicholes, coras, tepehuanes y mexicaneros. Obras como esta son un acto de justicia social, ya que detonan el desarrollo económico de la región, mejoran los niveles de servicio, la atención médica y educativa, al permitir una comunicación más rápida y segura, ya que se reducirán los tiempos de traslado de manera significativa al pasar de 16 a solo 5 horas. 11 horas de ahorro que logran que los beneficios sociales de las comunidades, pueblos y ciudades vecinas crezcan de forma exponencial, además de reducir los costos de operación de los vehículos al transitar por una carretera pavimentada y de mejores especificaciones. Es así que la carretera Mezquital Santa María de Guasamota es parte fundamental para lograr el México próspero que nos hemos propuesto alcanzar con una nueva dinámica económica y social para que todo mexicano, en especial nuestros hermanos indígenas, desde cualquier espacio donde se desenvuelva, pueda además de escribir su propia historia de éxito, tener un espacio de oportunidad y de crecimiento individual. Con estas acciones estamos moviendo a México, Gobierno de la República.